Hola a todos gente de YouTube y sean bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión estamos aquí para hacer una nueva video-reacción para el canal. En esta ocasión vamos a video-reaccionar al último capítulo que ha salido de School of Creepy, capítulo 4, Bloody el Chico Rudo. Así que pues, me encanta ver los videos del anime, así que pues vamos a ver con qué nos sorprende esta vez. ¿Por qué eres muy cierto? Permíteme presentarnos. Somos los Scorpions. Ah, Scorpions. ¿La banda de rock? Bueno, no somos la banda de rock, pero nuestro nombre está inspirado en ellos. Ok. Porque nos gusta y así... Olvídalo. Me hace perder mi tiempo. ¿Sabes? Pero a los nuevos hay una regla. O te unes, o estás en nuestra contra. Wow, ¿quieren que me una su grupo de los rudos rudos rudísimos? Gracias. Los rudos rudos rudísimos. Bueno, no me refería a eso, pero... No es mala idea. Bien más carita. Tendrás que hacer lo que yo diga. Ok. El del mandadero lo quieren tener. Ok. Se va a cambiar de ropa. Con lentes de sol. ¿Eran necesarios los lentes? Oye, nunca fui popular en la escuela. Ahora que lo soy, debo verme como tal. ¿No lo crees? Ah, como sea. Desde este chico de allá, quiero que vayas y le quite su almuerzo. Pero... ¡Pero eso es malo! ¡Hazlo! ¡Oye, tú! ¡Quiero tu almuerzo! Claro. Toma. Oh, gracias. Tenía hambre. Oh, lo siento. ¿Quieres? ¿Quieres? Oh, es verdad. Debo ser rudo. No quiero tu estúpido almuerzo. Bueno, Nancy. Gracias por tomarte el tiempo de darme tus datos. Qué curioso, fíjate. Eres una chava muy interesante. Ay, una chava. De nada, profesor. Gracias a usted. Ese tipo es pedófilo. Bueno, nos vemos, Nancy. Ese tipo es pedófilo. ¿Pero qué es lo que quieres? Déjame pensar qué es lo que quiero. Y luego te digo, ¿sí? ¡Bloody! ¿Qué haces con ese pobre muchacho? No lo vas a creer, Nancy. Los Scorpions me invitaron a su banda y... ¿Ah? ¿La banda de rock? No, 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 no. De chicos rudos. Ah, ok. Continúa. Bueno, solo hago lo que me piden. Oh, cositas. Ay, qué lindo. ¿Su mascota? Eso no es verdad. Que sí. Que no. Que sí. Su mascota. Mientes. Ok. Que no. Tú sabes que podría matarlos cuando quisiera. Repite lo que acabas de decir. Ah... ¿Se me chispó, tío? Chicos. A él. Ay. Bien, Nina. Háblame de ti. De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes? Y a qué te dedicas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Ok. Ya sé quién era. Ok. Sí, ya teo. Sí, ya teo. Solo... ¡Ay! La corona de flores. Ya deja mi cabello en paz, pelirroja. Te juro que hoy no amaneces viva, escuincla. ¿Ah, sí? Pues, ya no eres mi amigo. Corta la cadena de amistad. ¡Córtala! ¿Really, nigga? Ok, este capítulo está muy gracioso. Ya casi... Bien, Ben, ok. ¡Listo! Mi dibujo está terminado. Golden Freddy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Buf! ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! ¡Es! ¡Es! ¡En serio! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Cuál es tu nombre? Ok. Andrek. ¡Andrek! ¡Eres tímido, ¿cierto? Andrek. No mucho. Ok. Ah, el profesor. Ah, 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 sí, sí, acá. Está muy bien. Un profesor pedófilo. Ok. Hola, familia. Ya he llegado al colegio. Y miren, encontré un gatito. Tendere. ¿Aún no regresan del colegio los demás? Ah, no, de hecho no. Y ya es tarde. Nadie más pasa en la casa. ¿Tú crees, Nim? Pero, ¿y Nim sí? Ay, ya me preocupe. Nim, tranquila. Si tu hija muere, aquí tienes otra igual. ¡Oh, qué hijo de f... ¡Qué hijo de f... ¡Hola, adiós, Jack! ¡Soy John Cena! ¡You can't see me! Oye, eso fue más chiste. ¿Me quieres? Ok. ¡Oh, Dios mío! Cierto. ¿Eh? Y ahí quedó. ¡Ah! Ok. Ok, perdón si no es enojo. Muchos comentarios, pero es que... Me ha hecho reír. Me ha hecho reír un montón este capítulo. Me ha encantado. Me encantó el capítulo. Está muy, muy bueno. Sigo pensando que ese profesor es un pedófilo. Espero que Jeff lo mate en algún momento. O cualquier otro de los creepypastas. No necesariamente tiene que ser Jeff. Pero... Con respecto a los Scorpions que tenían de mascota a Bloody, pobrecito Bloody. Esa fue la parte que más gracia me causó. Eh... Son los típicos bullying del colegio. Y... Pues no sé. La verdad, me gusta cómo va avanzando esto. Han sido cuatro capítulos. Bueno, tres capítulos. El primer capítulo fue más o menos el por qué decidió el anime enviarlos a la escuela. Tres capítulos en la escuela y todos han sido muy buenos. Me han gustado un montón. Espero que les haya gustado el video también. Yo me despido y nos veremos en la siguiente video de la acción. Así que pues, hasta entonces. Vayan y apoyen el video original del link que está en la descripción. Gracias por ver el video.